La cebolla es escarcha, verde y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hombre mi niño estaba, con sangre de cebolla se abandona. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, la mujer morena resuelta en luna, se derrama el bailo sobre la cuna. Ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Ella me hace libre, me pone alas, soledades me quita, corza en mi ronco, boca que vuela, corazón que en tus labios me lampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alumbres. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperte de ser niño, nunca despiertes. Triste lleno en la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, descendiendo la risa, pluma por pluma. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla no satisfecho. No te derrubes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. La frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma. Sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. No te derrubes, no te derrubes, no te derrubes, no te derrubes. No te derrubes, no te derrubes. No te derrubes, no te derrubes, no te derrubes.